Las donaciones de las mascarillas, estas KN95, en este momento de pandemia es obligatorio, básico cuidarlos con las mascarillas. Llegaron las KN95, 5 capas certificadas con tan solo 5 soles en los teléfonos que aparecen en pantalla. A nosotros hemos recibido una donación grandísima totalmente porque ya saben que hemos anunciado que vamos a estar en San Martín de Porres, San Juan del Urigancho y Comás. Así que ya saben, estas tienen de 3 pliegues, cuesta un sol, la KN95 de 5 soles, estas están con 5 capas y los teléfonos que aparecen en pantalla, el 947-300-931. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y llegamos con la gran noticia de Álvaro Paz de la Barra, con la primera planta en Lima de oxígeno. No se lo pierdan. Salud con todos, bienvenidos, tengo la llamada telefónica. Hoy Andrés vuelve a tirar la casa por la ventana con Aló Andrés. Ya salieron los 5 mil soles en efectivo, tú puedes ganar marcando el 470-8555 o el 470-5555 y volver a intentar los 5 mil soles en efectivo más. El 8, el 8, el 8, el 8, el 8 y el 8 tiene los 5 mil soles. Todo esto y más, solo. El porque hoy es sábado con Andrés. Hermoso y perfecto soy. Y el que no te imaginas cómo tengo los pies. Este sábado a las 10 de la noche en Al Sexto Día, desde el lugar de los hechos. Estamos en el distrito de Charrillos. Exactamente en el lugar donde hace 7 días estuvimos asaltados. Mónica Cabrejo se enfrenta a la delincuencia. ¿Tú conoces a Chicharrón? En todo barrio hay chicos malos. Ladrones, delincuentes. Ladrones, delincuentes. 15 mil de dinero que se han llevado. Son mis 30 años de trabajo. Además, fin de la cuarentena en Lima. Ay, qué bueno que se haya acabado la cuarentena. Usted sabe que esta cuarentena es focalizada, no pueden salir los niñitos. ¿Pero qué voy a hacer, pues madre? Panamericana, contigo en casa. Con Bolívar.